El director de la Casa Salesiana de Cartagena pues también dirige el saludo a Don Bosco. Bueno Don Bosco, hoy somos muchos los que te damos la bienvenida. Podríamos pasar uno a uno a decirte unas palabras y de hecho aquí estamos la comunidad salesiana, los grupos de la familia salesiana, estamos la gente del barrio, de la iglesia diocesana, en la persona de Don José Avellán y que mañana estará presente en la presencia del señor obispo, de las parroquias vecinas también aquí presentes, de Molinos Marfagones con su banda, en fin, todos nosotros. Yo quiero ahora darte la bienvenida en nombre de todos, aunque había pensado no darte la bienvenida porque siempre has estado aquí en esta casa, te sentimos presente cada día, en las paredes están tus fotografías, en los papeles, en todo lo que hacemos, en las calles que nos rodean están tus nombres, en esta tierra que te quiere y sobre todo estás presente en las personas que intentamos aquí hacer de Don Bosco a nuestro modo y medida. Aquí hay mucha gente que intenta hacer lo que tú hiciste, seguir el estilo de vida que tú tuviste, el estilo de Jesús que tú nos enseñaste. Entre vosotros me encuentro a gusto, solías decir a aquellos muchachos del oratorio, ojalá aquí te sientas a gusto entre nosotros. Nosotros de entrada te decimos que estamos contentos, que estás en tu casa, la casa de Don Bosco en esta tierra de Cartagena que te recibe con los brazos abiertos. Esperamos sentir tu presencia, escuchar tu palabra que nos llene el espíritu, que nos llene de entusiasmo, de esperanza, de ilusión, de ganas de trabajar y de seguir el camino que tanto repetías y tanto necesitamos hoy día, el camino de los honrados ciudadanos y de los buenos cristianos. Bienvenidos, todos a una vamos a decir, bienvenido Don Bosco, bienvenido a casa. ¡Bienvenido Don Bosco, bienvenido a casa!